Aplausos 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 de tu piel, mi fría como tu lágrima, no es blanca, y con la típida flor de tu piel, mi fría como tu lágrima, no miraré cuando en tu fondo va a tener, y tú con la deuda con los árboles, mis brazos, con tu rito, tu velo a la luz, de la luz, de los árboles, mis brazos, con tu rito, tu velo a la luz, de la luna entre los árboles, de la luna entre los árboles. ¡Gracias!